Ustedes saben que hemos pasado momentos complejos. Afortunadamente el ciclo del posoperatorio se cerró y el presidente entró en una nueva fase de tratamientos para su enfermedad, recuperándose paulatinamente, tomando fuerza. Lo que nunca le falla al presidente es el ánimo, la voluntad más vital de estar entre nosotros, una voluntad de vida gigantesca, su sonrisa, el brillo de su rostro, el brillo de sus ojos, su mensaje orientador permanente. Y nosotros, como pueblo y como gobierno, le rendimos cuenta permanentemente. Le rendimos cuenta hace unos 6, 7 días, diciéndole todo, lo bueno y lo malo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eso sí, él siente un profundo orgullo, y así nos lo dijo, que lo transmitiéramos una y mil veces. Él siente un profundo orgullo y una gran felicidad de contar con el pueblo que él tiene, contar con el apoyo del pueblo de Venezuela. Maduro informó además que el presidente Chávez pidió al pueblo estar atentos ante los ataques del imperio. No bajen la guardia. Alerta, cuidado, que nuestro enemigo, el enemigo de la patria, no son la suma de estos carcamanes, almirantes, perdón, de estos carcamanes mariscales de la derrota. Nuestro enemigo, el enemigo de esta patria, está arriba ya, está en el norte, es la élite imperialista que tiene el poder en los Estados Unidos y en Norteamérica. Alerten al pueblo, vigilantes, cuidado con la traición, la traición es sigilosa, se va metiendo, se va metiendo. La traición se presenta como una sonrisa primero.